La trufa blanca de origen italiano sólo se recolecta en otoño, cuya exclusividad reside en su escasez. La trufa blanca es uno de los manjares más selectos del panorama gastronómico internacional, con un aroma complejo e intenso, aunque muy volátil, por lo que no admite cocción. La trufa blanca se disfruta cortada en láminas muy finas, como remate de platos sencillos y poco condimentados, como risottos, pastas y ensaladas, que no resten nunca protagonismo a la reina italiana. Envíos gratis en 24 horas en Laumont Shop.